Hoy nos encontramos en este vehículo, es un automóvil, es un Chevy, es año 2003, trae el motor el 1.6 litros y el problema que trae es porque nosotros al meter reversa no prenden nuestras luces indicadoras en la parte de atrás. Siempre cuando metemos reversa deberían de prender dos focos de color blanco en la parte trasera indicando que el vehículo se va a poner en marcha hacia atrás y en este caso no están prendiendo, metemos reversa y no prenden nuestros focos. Esto es por problema de nuestro interruptor de reversa o de nuestro vuelvo de reversa como lo quieran nombrar. Ahorita les voy a mostrar donde está ubicado y como le vamos a hacer la prueba a nuestro interruptor o a nuestro vuelvo de reversa. Lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir nuestro interruptor, nuestro interruptor lo vamos a pasar en la posición de ON con el vehículo apagado, solo la llave en la posición de ON. Como pueden ver ahí ya prendieron los testigos de nuestro tablero, ahora voy a meter reversa y vamos a pasar en la parte de atrás de nuestro vehículo para mostrarles que nuestros focos no están prendiendo. Como pueden ver en la imagen espero y se alcance a ver nuestros focos deberían de prender los que están señalando mi dedo de color blanco en ambos en ambos extremos y pues no no están prendiendo. Esto es por falla de nuestro interruptor o nuestro vuelvo de reversa, se los voy a mostrar en la parte de enfrente donde está ubicado. Como pueden notar ya estamos en la parte de enfrente y este que estoy señalando ese va a ser nuestro interruptor de reversa. Yo me percate que este cable viene suelto, es un interruptor de dos cables que por este cable que estoy señalando es un cable anaranjado con amarillo. Ahí debemos de tener una alimentación de 12 voltios, lo podemos checar con una lámpara para ver que nos esté llegando su alimentación. Y como pueden ver está abierto nuestro interruptor, acuérdense, y pues prende nuestra lámpara de color rojo. Eso quiere decir que si nos está llegando nuestra alimentación al cable, también lo podríamos checar para tener una medición más exacta con un multímetro. Vamos a utilizar nosotros un multímetro digital. Y nuestra punta roja la vamos a poner a nuestro cable anaranjado con amarillo. Y como pueden ver en la imagen tenemos un voltaje de 12 voltios. Es voltaje de batería, eso quiere decir que nos está llegando nuestro voltaje a nuestro interruptor o a nuestro vuelvo de reversa. Este cable, les vuelvo a repetir, venía suelto. No sé si se alcanza a ver un poco, ahí se ve donde se desconectó. Lo que vamos a hacer solamente para ver si nuestro interruptor está en buenas condiciones. Lo vamos a pegar y vamos a pasar en la parte de atrás para ver que nuestros focos ya prendan. Y acuérdense que es con nuestro interruptor abierto y con nuestra, con, con, y con reversa, que tenga reversa nuestro vehículo. Aquí nos vamos a ayudar, una persona va a pegar ese cable a donde les, a donde les mostré. Y vamos a pasar en la parte de atrás. A ver, pégalo. Vamos a pasar, ya estamos aquí en la parte de atrás. Y como pueden ver ya, ya está prendiendo. Vamos a ver del otro extremo. Como pueden notar también ya, ya está prendiendo. A ver, quítale el cable. Como pueden ver le quitan el cable y se apagan nuestros, nuestros focos de reversa. A ver, vuelvo la a poner. Volvieron a pegar el cable al interruptor o al bulbo de reversa. Y como pueden ver ya prenden nuestros, nuestros dos focos de reversa. Entonces no prendían por falla de nuestro, nuestro interruptor o nuestro bulbo. Un bulbo que está en mal estado. Lo que ahora vamos a hacer, vamos a retirarlo. Ya. Vamos a retirarlo. Vamos a quitar el arnés. Vamos a quitar nuestro arnés. Y vamos a retirar nuestro, nuestro bulbo. Lo nos vamos a ayudar con un dado de tres cuartos. Para ver si va a tener solución. Podemos, ese mismo interruptor que quede. Simplemente hay que hacerle una buena conexión. O va a ser necesario reemplazarlo. Vamos a retirarlo. Y ahorita vamos a continuar con el video. Acuérdense que la prueba fue con el interruptor abierto. Y en, en, en reversa nuestro, nuestro vehículo. Como pueden ver, ya este, ya hemos retirado nuestro interruptor de, de reversa. Aquí este, le hemos colocado este arnés. Ya, ya lo probamos. Ya tuvo solución. Es un pequeño video de, de cómo solucionar el problema de las luces de reversa de un Chevy 1.6. Este, otra de las pruebas que podemos hacer, en todo caso, si por el cable anaranjado con amarillo. Nos está llegando su alimentación de 12 voltios. Y nosotros al meter reversa, aún así no se, no, no se prenden nuestros focos de reversa. Podemos retirar nuestro interruptor. Acuérdense, abierto, abierto el Swiss, con la reversa activada. Podemos venir aquí enfrente, enfrente donde está nuestro interruptor. Y oprimir, oprimir con, con el dedo este, este pequeño vástago que se ve. Oprimirlo y ir a la parte, en la parte de atrás. Si está, si prenden los, los, los focos, los focos de reversa. Este, oprimiéndolo. Entonces, el problema va a ser el interruptor. Y hay que tenerlo que, que reemplazar. Luego, muchas veces se llega a desgastar, ya sea esta parte del vástago. Y ya no alcanza a ser muy bien contacto. Por eso deja de funcionar. Por eso es importante checarle su alimentación. En el cable, este, anaranjado con amarillo. Que entre su alimentación. Y en el otro cable debe salir su alimentación. Este, activando la, la reversa. O oprimiéndole con el, con, con nuestro dedo. Y con nuestro switch abierto. Ojalá les pueda, ser de utilidad esta, esta pequeña de, esta pequeña información. Profección. 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 Gracias por ver el video.